Bueno, es una medida 100% positiva, verdad, que tenemos distribuidos en diferentes puntos del edificio escolar cámaras, verdad, y un monitor que tenemos en la dirección y nos permite tener seguridad en referente a cuestión de si alguien entra con alguna intención, verdad, de hurtar algo de lo que tiene nuestra escuela en cuanto a equipamiento, verdad, y también pues en lo que se refiere a la cuestión de monitorear los recreos, también nos es muy útil porque podemos estar viendo al mismo tiempo diferentes áreas de la escuela y estar al pendiente del comportamiento y de cómo se están conduciendo los alumnos. Sí, ellos saben, ellos saben que hay cámaras estratégicamente en el edificio y aparte también hay campañas de lo que tú mencionas sobre el bullying para contrarrestarlo, ha habido conferencias con los grupos superiores y han surtido efecto, verdad, porque si hay algún caso pues nos abocamos a él citando a los padres de familia y buscando estrategias para solucionarlo y le damos seguimiento si surge algún problema de bullying. Estamos muy al tanto, muy al pendiente de concientizar a los alumnos, verdad, de cada maestro en su grupo y de manera general las formaciones en el sentido de que tengan una convivencia pues pacífica, verdad, y sana.